¿Alivio para Biden? La disminución de los cruces fronterizos y la perspectiva republicana. La caída en los cruces fronterizos ilegales entre Estados Unidos y México ofrece un respiro para la administración Biden en medio de una crisis migratoria que ha sido objeto de fuertes críticas. Sin embargo, la persistente preocupación de los votantes sobre la inmigración ilegal y el llamado a una deportación masiva plantean desafíos significativos para el gobierno demócrata. La gestión de esta crisis fronteriza será crucial para la imagen y el éxito político de la administración Biden en los próximos años. Durante los primeros días de mayo, los cruces ilegales en la frontera sur entre Estados Unidos y México experimentaron una notable disminución del 54% con respecto a los números récord registrados en diciembre. Esta información, obtenida de datos gubernamentales por CBS News, indica una tendencia a la baja en los cruces fronterizos ilegales, marcando el tercer mes consecutivo de disminución. Desde que el presidente Biden asumió el cargo en enero de 2021, los cruces fronterizos ilegales alcanzaron cifras récord, superando los 7 millones. Esta situación ha desencadenado críticas y preocupaciones sobre la capacidad del gobierno para gestionar la crisis migratoria. Los agentes de la patrulla fronteriza han destacado que los cárteles controlan en gran medida la frontera, lo que plantea desafíos adicionales para la seguridad fronteriza y el control migratorio. La disminución en los cruces fronterizos ilegales ofrece un alivio temporal para la administración Biden, que ha enfrentado críticas por su manejo de la crisis migratoria. Sin embargo, esta tendencia a la baja no resuelve los desafíos subyacentes y la persistente preocupación de los votantes sobre la inmigración ilegal. Una encuesta realizada por Axios en colaboración con The Harris Poll revela que los estadounidenses están cada vez más preocupados por la inmigración ilegal en la frontera sur. La mayoría de los encuestados identifican a la administración Biden como el principal responsable de la crisis fronteriza, reflejando la creciente presión sobre el gobierno para abordar esta cuestión de manera efectiva. El llamado de los votantes a una deportación masiva de inmigrantes ilegales destaca la urgencia de encontrar soluciones efectivas para abordar la crisis fronteriza. Aunque las opiniones divergen según la afiliación política y la demografía, existe un consenso general en torno a la necesidad de tomar medidas concretas para garantizar la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes de inmigración. La gestión de la crisis fronteriza será una prueba crucial para la administración Biden en los próximos años. Es fundamental que el gobierno demuestre un liderazgo fuerte y decidido en la búsqueda de soluciones efectivas que aborden las preocupaciones de seguridad y control migratorio de los ciudadanos estadounidenses. Tu participación y apoyo son esenciales para impulsar un cambio positivo en la política migratoria de nuestro país. Si te interesa seguir debatiendo sobre la crisis fronteriza y apoyar un enfoque equilibrado que garantice la seguridad y el respeto por los derechos humanos, te invitamos a participar activamente. Comparte esta noticia y únete a la conversación sobre cómo abordar de manera efectiva los desafíos de la inmigración ilegal en nuestra frontera sur. Tu voz es importante para construir un futuro más justo y seguro para todos. Si te ha gustado esta noticia, no dudes en darle like y activar la campanita para recibir más contenido informativo en el futuro. Gracias por tu apoyo continuo.